Junk Box Hermanos y primos, hermanos de la luz que casi todo lo puede ¡Kinos, Luciel! Hoy os hablaré de Bungael, que cometió horribles pecados Como decirle a la madre de un recién nacido ¡No! Su hijo es muy feo, es lo más feo que he visto en mi vida ¿Esto qué ha sido? ¿Un parto o un exorcismo? Porque yo diría que lo que ha sacado por ahí debajo es el mismo demonio ¡Dios! ¡Pero qué feo es el hijo de pez salvado! Pero Bungael consiguió redimirse gracias a que se bautizó Y gracias también a 40 años de presidio en un penal de Tanger Hoy también quiere bautizarse Johnny Rivera Quizás recordéis a Johnny Rivera, el Tchaikovsky de la salsa Por su éxito titulado Sexo bastante consentido He pecado, Luciel He bebido ¡Ha bebido! Me he drogado ¡Se ha drogado! He comido grasas trans ¡Ha comido grasas trans! ¡Está gordo! ¡Se está quedando calvo! ¡Eh, tranquilo, eh! ¡Ha grabado discos horribles! ¡Su mujer le dejó! ¡Sus hijos la desprecian! Bueno, ¿quién no lo desprecia? ¡Bautízate por nuestro rito y limpiarás tu alma! ¡Sí, limpia tu alma! ¡Y tu camisa! ¡Subérgete en agua sagrada y... ¡Eh! ¡Entréganos tus tarjetas de crédito! ¿Mis tarjetas? ¡Se van a estropear si se mojan! ¡Necesitas liberarte de las ataduras materiales! ¿Ese diente es de oro? ¡Eh, sí, claro! ¡Aleluya! ¡Demos la bienvenida a un nuevo hermano! ¡Bienvenido, hermano Johnny! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Socorro! ¡Aleluya! ¡Socorro! ¡Gracias!